Ua, ua, jeje Mira, dime, Karol G, bebecita Anuel, Mariela hasta la muerte hoy day Brrr, brrr Baby, tú tienes marido y yo me redes en tus pies Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tus pies Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, eh, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando estén traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica con molines, chico Tocándote y moliéndote toda y rompiéndote, eh Ahogándote, aprestándote toda, trujándote, uh Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte, nos dieron ganas de irnos para acá, yeah Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos bueno Siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo nos creemos Ahora me llama, diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé Que me falle una vez, te falla dos y tres No te cambies por algo, mejor Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya lo sé Que ella te falló, que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también ¿O puedo saber esta traición? No — We all the dope‧ Certo,icalito partout baby Miras y me Karolge los pintores los illuminatis Yo que ve obras alo tres ta' ine Primero asiste, beni Crisiran, Crisiran, Cami Music, Cami Music Desde Puerto Rico a Colombia los illuminatis Karol G